Como todos los años, con gran colorido y combatividad, desfilaremos este primero de mayo en la plaza de actos de la ciudad, estando representados por todo el sistema de la cultura, aprovechando este momento para convocar a todos los trabajadores y a sus familiares a desfilar todos juntos, como la gran familia de la cultura que somos, para demostrar a Cuba y al mundo que la cultura es escudo y espada de la nación.